Yo seguro me voy a Italia, pero no sé si voy a regresar al Blake. ¿Cómo que no sabes? ¿Qué te pasa conmigo, Luna? Me ven al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho. Hasta que el sol aparezca, me voy perdiendo en tu aroma. Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando. Palabras que llegan a este pobre corazón. Voy sintiendo el fuego en mi interior. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas. Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Cientar en tus ojos mi mirada. Cantar contigo al alba. Descarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Si no se haces de baile, no es el fruto de mi corazón. Cada día, crecer esa semilla. Crear, soñar, dejar todo surgir. Aparcando el miedo a sufrir. Aparcando el miedo a sufrir. Me muero por conocerte. ¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensen? Si esto es lo que es cosa mía. Y ahora vuelvo a mirar. Y ahora vuelvo a mirar al mundo a mi favor. Vuelvo a ver brillar la luz del sol. Me muero por conocerte. Saber qué es lo que piensas. Abrir todas tus puertas. Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos mi mirada. Cantar contigo al alba. Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios.